Esa está repetía, así que no se hay tan falsa, no se hay tan porquería He ganado la DEM, te felicito Solo porque hay cabros chicos que hablan de teta, potos, pico Pero si vos sois el que cuenta chistes Y como no te sale, claro, te vais triste Me habláis de la DEM, eso es lo más triste Si yo soy la razón por la que no vayas a inscribirte Te voy a destronar por Perkin y Farsante Espero que no te hayas olvidado del parque Y que por ganar un evento no te sientas grande Que hoy día te descorono y te volví a cagar de hambre Yo no me voy a cagar de hambre Gracias a mi madre, mis hermanos y mi padre Yo voy a mostrarle manos en el aire Esto es victoria pa'l rap y todos los freestylers Primero que todo, toda la gente la mano alzarla ¿Quién para rapear no va a alcanzarla? Parece una pelota, hay que divisarla Y yo soy cuna bueno, soy un experto en patearla En patearla cuando yo vengo la instrumental Te aseguro que el gordo se motiva Y lo hace letal Tiene el cuna bueno, el instrumental Te tiraste mariscón, yo soy Arturo Vidal No te he ganado en la DEM solo porque vivo lejos Por eso que no me acomplejo Traigan a toda la DEM pa' que se ponga parejo Hablaste pura mierda tú de los oponentes Dijiste lo mismo de los referentes Dijo tráiganme a los DEM pa' ganarles como siempre Y no era tan fácil ahora que estoy al frente Y no era tan fácil En serio que yo tengo el rap En la instrumental, ¿sabes? Tengo el rap, le meto joven Tengo balas que recoven Compongo sin escuchar A mí me dicen Beethoven Lo que pasa, mira cómo es lo que puede hacer este rap Que no es de los mejores No crean que es Beethoven Por solamente haber tocado dos menores Dale, ¿cuánto quieres, hermano? A mí no me interesa hablar de Pepe Voy a hablar de los super villanos Y no son con capa ni están en otro plano Viven en las casas altas y comen como marranos Nunca han trabajado y tienen dinero en sus manos Esos son los super villanos Las máscaras no las usaban De hecho, incluso hasta algunos de ustedes por ellos votaban Los super villanos, esto no les agrada Pero son los que tienen a nuestras abuelas endeudadas A los super villanos Yo siempre luché contra los super villanos Yo siempre protesté contra los super villanos Les tiró TNT contra los super villanos ¡Fondo a la FP! Super villanos son los que tienen la plata Pero aquí yo sé que hay mucho Eres sin capa Super villanos son los que tienen un millón Yo quiero un millón de gente en la manifestación Eso es la diferenciación ¿Sabes por qué? Pepe, te dejé como canalla Yo no olvido el rap consciente para ganar una batalla ¡Tiempo! Escucha mi sonido Yo vengo a mostrarte que claro soy agresivo Yo vengo para Red Bull para cagarme en ella Y lleva cagándose por dos años consecutivos Este es el estilo que propaga Me parece que aquí el sistema se acaba Yo soy en el que el sistema se caga Y más encima ahora Red Bull me paga Yo voy a ir para Argentina a demostrar que yo sí tengo moraleja Y que cuando rapeo no tengo rimas pendejas Este del talento solo se aleja Quiere que lo saque internacionales Pero el jurado nunca me deja Hermano mira esa porquería ¿Cómo le gritan? Eso no es poesía Tiene razón lo que decía Te vaya a Argentina Vaya a ser mi invitado de cortesía Es mi invitado Tengo puras letras que me suenan con hip hop genial Cuando me meto con la rima pana sueno bestial Hermano yo rapeo con destreza Te regalo tanta educación Hasta que te explote la cabeza Esa Pido hacerlo hermano Se revienta Poco entienden lo que te comenta Madre una sola Y es lo que te fomenta No es la que te trae Es la que te alimenta Esa Donde está el micro en el talento Y yo me siento fuerte Pero estás tan lento Me dijo el Tom El que casi sale campeón Me corono como campeón Yo hoy día violo tu argumento Más repetida de siempre Solo la entienden los niños Porque los que participan Saben que no hay estilo Que saca campeón hermano No tiene ningún sentido Si no pudiste con Arcano Menos podrás con asesino Yo vengo rapeando Lo hago de peñal Lo leen Es para todos ustedes Y para ocupar mi 100 En serio Estos raperos Tienen los problemas De la DEM Les sube la fama Les baja el nivel No tiene criterio Pepe Hablando de la DEM Es en serio El hip hop no es un juego ¿Para qué va a ir a Argentina? Para perder de nuevo Para perder de nuevo Hermano Háblame tú lo que quieras Del Arcano Yo fui a México Y yo perdí con el Arcano Nos vemos en Argentina Y este año Si te gano ¿Qué me puede pasar? Oye tranquilo Soy mutante Te enseño de rap Ya lo dijo una vez Yo te enseño a rapear No te limpie el culo Antes de cagar No me limpio el culo Antes de cagar Pero tengo rima Y yo toda siempre la relato En serio No me gana esta escoria No le limpio el culo De cagar Me cago en tu trayectoria Se cagaría Pero parece que Pepe no sabía Pepe Grillo diciendo grosería Su falso campeón No era lo que prometía Por eso tengo la actitud Vendemos falopa Y se la vendemos al sur No pasa nada La cocaína Se la pasamos pateada Es mentira Yo lo impacto La música aquí Se la redacto En el sur No jalamos tanto Va a terminar como Maradona Pidiendo al Espíritu Santo En cambio Yo tengo rimas Con destreza Y lo viste Si Así es como lo improviso Hasta te saco el quiste Quizás yo soy un supervillano Eso es lo que a mi me viste Porque todo el supervillano Atrás tiene una historia triste Ya batallamos Recordemos tiempo atrás Si Si Recordemos tiempo atrás Te pecan en Red Bull Quieren show No quieren rap Ahí ya El en la DEM Conoció el estrellato En la DEM Tiene muchos campeonatos Ahora con Red Bull Tienes un contrato Perdón Caillou Por matar a tu candidato Yo no me voy a cagar de hambre Gracias a mi madre Mis hermanos y mi padre Yo voy a mostrarle Manos en el aire Esto es victoria Para el rap Y todos los freestylers ¿Qué onda esto? Al rapiar Le gritan todo Y no sabe ni atacar Por su padre Y por su madre Es el que era exteral Yo trabajo Para que mi padre No trabaje más Pa' que no quise un semifinales Así que ya dale Ya llegó el que sabe Dominar estas cuerdas vocales El ton, el dross, el pepe y este Están en pañales Yo los voy a sacar Campeones internacionales Sí, bo Rapia y caleta Yo no te compro No sirve ni tu plan Z Tú no encontrás la gloria Con tu letra La encontraste sacándole La rueda a tu bicicleta De la rueda a tu bicicleta Yo quería uno de calidad Al estilo del rodamiento No te miento Pero para meterte en tu talento No te hablo de esas estructuras Polas como en sala de cuna Pero aquí para enfrentarme Te hace falta aumento Me siento fuerte Cuando tomo el micro Muchas gracias Me siento como en casa El Pepe Grillo Lo escucho Y solo fracasa Por eso que no reemplaza Ve y ese pajarito Te va a ir volando Para casa Cuando tengo rima Distinta encima De las instrumentales Me voy volando Eso me dicen mis rivales Me voy volando En Argentina Las internacionales Vale Eso no es certero Tengo una cicatriz Para ser sincero Me apuñalaron Y aún así soy rapero A ti te tocan con un dedo Y te des almayo entero Última Hermano Mi freestyle ya brilla Tú sabes como En todo el verso Que ya te hablo Tu freestyle no brilla Trataron de matarme Pero a la cuchilla La desangro ¡Tiene! Me gané la lotería ¡Ja! Ni yo me la quería Este andaba puro guayando Miro el kino y decía ¡Siga participando! ¡Ja! Eso es real La media situación Que me acaba de pasar Ganaste la lotería En la semifinal ¡Buena suerte! ¡Te ganó el Elemental! ¡Ja! Rapia pa' la juventud Y tranquilo que Yo te dejo de hijo Acertijo Al ojo del huracán Yo si lo miro fijo Porque lamentablemente Gano en mente Tú sabes que no tienes letra A mí me da lo mismo Cuando tú me dices Y que puedes ganarme Porque eres profeta No hay profeta en su tierra Eso es lo que dice el Hueta Recuerda que Vegeta Destruyó su planeta ¡Oh! ¡Ja! Ellos huyeron puleto Tranquilo me encuentro Hoy día Caos Poli Cáncer al epicentro No tienes entendimiento Cuántas veces Hay que decirte Tom que ya pasó tu tiempo Ya pasó mi tiempo Pero soy atemporal A la hora de encontrar Tengo líricas de tal Tu pregunta la pa' elé Cómo lanzar un penal Y créeme payaso Que te lo define igual Te felicito Todo lo conocí Pero no conocí Cómo fluir arriba del beat Tanto Que secuestre al Jorge MC Solo conocí Los metros Gracias al Cristo Febril ¡Ecaja Cristo Febril! ¡Eso es falso! Así que la verdad Te juro pana Que yo canto Yo canto en el metro Mi hijo Fijo Vos estás ahí en el parque Puro hueando Yo alimentando a mi hijo ¡Última! Me hablo todo el rato De la gente del barrio Porque él dice Que ahí es donde Tiene su vocabulario Tú decías No te importan Lo empresario Y demuestras Todo lo contrario Al subirte en este escenario Se ha trabado No hables de tu ojo Que te quedará morado ¿Qué pasa, joker? Eres un fracasado Que eres un campeón Y lo tienen parado Sí, es verdad Estoy aquí Y esto es por todos ustedes Para fluir en el beat Sí, en la cara Tenía una cicatriz Me viste el nombre joker Quería imparecerte a mí Yo solo rapeo Lo hago con el corazón Cuando yo le pongo Toda la razón Él quería ganarme En la competición Minuto 93 Defino el partido Con el gol Pon Todo el sonido Sale bien Porque el loco Piensa que me gana Y ocupa las 100 Lo siento Te gana El de Beñalolén Los huevos de Arturo La garra de Medel Parece que ahora Ya se durmieron los peces Pa' prepararte Las tuvieron dos meses Ellos por sus números Son jueces Pero la expectativa Yo la supero con creces Hoy día te mataco Cuando estoy aquí Te muestro el peso Que yo tengo pico Como el ají Te mato cuando yo me violo el beat Lo siento Tom Crowley Yo no soy Jorge MC Ay Jorge MC Entonces voy a ganarte Porque todo el tiempo Tan solo es puro mímico A mí no me importa Que pese 100 kilos Si está el delgado En tu peso lírico Tengo el encaje Y el lenguaje Te enseño Mira Pepe Grillo Que público más bello Todos quieren que tú cumplas el sueño Todos confiaron en ti Y tú no confiaste en ellos Yo sí confío en ellos Porque ella es mi gente Porque para ellos Yo soy un referente Me habló de matemáticas Y lo hizo siempre Porque eres un cero a la izquierda Como exponente Ya no puede más Oye raperos Sabemos que tú no es capaz Te escaparás Ya ya verás Sabemos que tienes muchas excusas detrás Porque este jugador no es relevante Sabemos que aquí se crea un gigante Eres bueno en el Parque Butamante Aquí con Policar no me eres importante Yo soy la luna Y el PP es el sol Porque cree que todo gira alrededor de él ¿Cómo que no? Si delante te largaste Cantó la mejor MC de Chile Y ni siquiera la escuchaste 10 Este es inservible como un sol que no brilla Me dijo que era flash Pero caminando en muletilla Buena Si te pego en la barbilla Ya boom Ojo Ojo Córtala con saltadilla Hermano porque siempre aquí lo mato Vengo a rujenecer Como Benjamin Button Si soy un viejo Como Morgan Freeman Para ti soy todopoderoso En esta tarima Última Hoy día gano Sea lo que sea Porque hoy día te enseño la panacea Casi me caigo Que soy saco hueá Hasta el escenario Me dio más pelea Que disfruté mi última cena Para demostrar puro ritmo y sentimiento Disfruté la cena Aunque ya esté muerto Aguadita llena Corazón contento Última Corazón contento Esto arde Sabemos que Solo subraude Es William Guala Pero llego tarde Corazón valiente Corazón cobarde Donde está la imagen No lo puedo captar Tú con esos lentes No puedes leer Tampoco divisar Yo soy con esos lentes Soy como la carrera de Forexham Y de un viejo resentido Que no ganó la internacional Tengo rimas imaginativas En la instrumental Que vos le vas a ir a ganar al Woz y al asesino Si estás aquí presente Porque Dreskila no vino Última Si Dreskila no vino Y si venís Vos te arrancáis al tiro Hubierais traído cuchillo Si ya vencí a la muerte Que me espera contigo Este sí que es tonto La verdad que ser sincero Que hoy no tienes mi melena Vos hablaste del pelo Encima hermano Parecía una grupi Con ese tajo y ese pelo Parecís la novia de Chucky ¿Y por qué te exaltaste? Otra pregunta ¿Por qué me tocaste? Está temblando Frente al contrincante Esto es lo que pasa Por no renovarte Traigo un verso frusco Para enseñarte toda la tarea ¿Le gustan los chistes? De verdad Mejor suban a Bastur Boy Creo que me ha dado más pelea Lo tuyo es un insulto pa' la pista Este me parece un burgués fascista Me hablas de puta Loco, ser realista No aprendiste nada Con la revolución feminista Si aprendí